¿Qué tal amigos? Quiero cantarles el Salmo del Domingo Segundo de Adviento. Las notas son las siguientes. Acordes. La. Mi. Fa sostenido menor, si menor, mi y después la estrofas. Mi, 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 fa, solá, re, 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 fa, mi, re, re, do. Mi, 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 fa, solá, re, 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 fa. Mi, 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 re, 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 fa. Acordo de las estrofas. La. Fa sostenido menor. Si menor. Mi7. Vamos ahora a cantar todo el Salmo. Muestranos tu salvación, escucharé las palabras del Señor, palabra de paz para su pueblo santo. Estalla cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muestranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muestranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muestranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Que el Señor los bendiga, soy su amigo Pater Fausto Ozuna.